Bien, vamos a hablar de Ardillas Voladoras, este juego de Eclipse Editorial, basado en una idea de Néstor Romeral Andrés y con dibujos de Tomek Larek. Así que bueno, antes de ver qué hay dentro del juego, vamos a echarle un ojo a la caja, donde vemos, bueno aquí un poco las indicaciones típicas que vienen en este tipo de juegos, la edad recomendada de 8 a 108 años, aunque yo diría, por lo que me estoy informando, que incluso niños un poquito más pequeños podrían jugar perfectamente a este juego, sobre todo si en las primeras partidas le acompañáis un poco, yo creo que enseguida pueden aprender. Es un juego para de 2 a 4 jugadores y las partidas pues rondan los 20 minutos, ¿vale? Por la parte de atrás, bueno pues nada, vemos un ejemplo de cómo sería el tablero ya con los diversos marcadores y las fichas dispuestos. Vale, y por aquí nos orienta un poco sobre cómo va esto, ¿no? Reglas sencillas y partidas rápidas. Consigue tantas nueces como puedas, mueve tu ardilla con astucia por el árbol y recoge las nueces antes que el resto. Pero no seas demasiado codicioso, es importante elegir bien tus saltos, que al final esa es un poco la clave, ¿no? del juego. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Abrimos la caja. Bien, bueno, primero las reglas. Un librito, bueno, librito, en realidad es un simple pliego. Como veis, dada la edad a la que está orientado, pues las reglas son muy sencillas, ¿no? Y caben aquí perfectamente. No tiene demasiado truco y por eso os decía que incluso niños un poquito más pequeños de 8 años, yo diría que a partir de los 6, con un poco de ayuda al principio, van a poder jugar perfectamente. ¿Vale? Tenemos el tablero. Esto es material de calidad, como suele ser habitual con los juegos de Eclipse. Bien, el tablero tiene una peculiaridad, que es que es reversible. Por un lado, es para cuando jugamos con 4 jugadores, ¿vale? Indicado aquí por estos 4 platitos. Y si os fijáis, por el otro, mirad estos hexágonos, que al final son las casillas por las que va a discurrir el juego. Ved cuántos hay aquí. Por el otro lado vemos que hay un número notablemente menor, y es que este es el juego para 2 jugadores. ¿Vale? En función del número de jugadores, jugaremos por un lado o por el otro de este tablero. ¿Qué más tenemos aquí? Pues, nada, las fichas de los 4 jugadores. Las ardillas, ¿vale? De madera. Buen material. Cuatro colores. Amarillo, rojo, azul y blanco. Y luego, pues nada, los troqueles. Varios, con las fichas que se van a disponer por el tablero. Y que, básicamente, cada una, lo único que nos viene a decir, es el número de nueces que contiene, ¿vale? Como veis, el 3 tiene 3 nueces, el 4, 4 nueces, etc. Y ya está, esto es todo. Un juego muy sencillo, ideal para niños. Sobre todo, pues, hombre, las fechas en las que estamos, ahora el que esté buscando un poco un regalo, ya sea para sus hijos, para los hijos de algún amigo, etc. Yo creo que esta es una idea estupenda, ¿vale? Ardillas voladoras. Eclipse editorial. Eclipse editorial.